¡No hay que dejarlo! ¡No hay que dejarlo! ¡No hay que dejarlo! Hay personas que se encuentran más dificultades, que pueden quedarse atrás, que necesitan una segunda oportunidad. Con formación y acompañamiento la pueden aprovechar. Y la mayoría consiguen el objetivo. Cada año, Fundación Vital acompaña a más de 100 asociaciones de carácter social en Álava. Fundación Vital es compartir. Porque tú no eres el mismo hoy que ayer, ni lo serás mañana. Siente la libertad de ser tan híbrido como quieras ser. Nuevo Nissan Cascai Híbrido, para todas tus vidas. Descubre la Nissan Astea, del 8 al 18 de noviembre, en tu red de concesionarios Nissan Euskadi. Gabón, soy Elena Rezano, y esto es 12 Líderes. Ongu y Etorri, a este programa donde ya saben, estamos buscando ese futuro referente de opinión de Euskadi. Únete para luchar contra el cáncer y levanta tus manos al ritmo de esta canción. ETS y las asociaciones de Euskadi contra el cáncer ya se han sumado con este gesto. Contra el cáncer, Auquera Berriac. Participa y colabora. En una casa ya hay bastante entre lo que decidís, perro o gato, brazos o cuna. Todo tiene su lado bueno, pero con tu hipoteca mixta ya no tienes que elegir. Con la tranquilidad que te da la hipoteca fija de pagar siempre lo mismo. Y lo bueno de fluir y ver qué pasa de una hipoteca variable. Actos de emulación online. Las hipotecas son como son hasta que tú las haces de otra manera. Pruébanos a banca.com Gautier Divin. La franquina femenina de Jean-Paul Gautier. Si a tu perro pequeño no le compras la misma casa que a uno grande, ¿por qué le das la misma comida? Cambia a última pequeño. Nuestra receta con ingredientes de alta calidad, adaptada para perros de menos de 10 kilos, que contribuye a una buena salud dental y se adapta a su mandíbula. Última. Un perfume es un olor. El resto sobra. Betiber, ébano, nada más. Y ahora nuevo perfume ambas negro. Adolfo Domínguez. Propuestas que convencen. Esto no es sostenible. Argumentos que rompen esquemas. Discursos que levantan pasiones. Esto es un debate. 12 líderes con Elena Rezano. Esta noche en ETV2. Algunas veces tienes que decir no. Así que cuando dices sí, significa mucho para ellos. Kinder Chocolate. Toda la calidad Kinder en pequeñas y cómodas porciones. Kinder Chocolate. La pequeña tableta para los grandes momentos. Y ahora puedes ganar una sesión de fotos en familia. Compra tu pack y participa. Good Girl Blush. The new fragrance. Carolina Herrera. Día del soltero. ¿Y? En Muebles y ADE celebran el día 11 del 11 haciendo en todos sus productos el 11% de descuento por 4. ¿El 11% de descuento por 4? Sí. Hoy te quedas solo que me voy a Muebles y ADE a aprovecharme del single day. Mejora tu vida comenzando por tu hogar. ¿Para qué sirve prepararse cada día? ¿Para qué sirve no rendirse nunca? Y lo más importante. ¿Para qué sirve tener siempre a alguien a tu lado? En CaixaBank sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso tienes varias opciones de financiación al alcance de tu mano para que puedas hacer realidad tus ilusiones. Solicita la tuya desde el móvil o a través de tu gestor. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Infórmate en caixabank.es CaixaBank.es Somos de aquí. Somos de Navarra. Aquí hay paisajes únicos, climas diferentes y una gran variedad de productos. Aquí hay calidad. Y sabor. Aquí hay sabor. Aquí está Navarra. Reino Gourmet. Calidad Navarra. Eroski María Dorada, tu clásico de las mañanas, te presenta el nuevo La Cápsula de Cappuccino Eroski. Él es un café tan cremoso como intenso, despierta enamorado con su toque de cacao. Ahora en Eroski los clásicos que quieres te presentan a los nuevos que llegan para enamorarte. Si eres socio ahorra un 20% comprando las parejas señalizadas. Eroski contigo. Ni siquiera sé por qué hacemos esto. Lo hacemos desde jóvenes. Nos divierte, nos excita. Y encima somos buenos. Aunque conocemos el riesgo. Nos da la vida. ¿Cómo te pasa a ti y con tu coche? El Ciel. Mañana estreno en la noche de... En una casa ya hay bastante entre lo que decidís. ¿Perro o gato? ¿Brazos o cuna? Todo tiene su lado bueno. Pero con tu hipoteca mixta ya no tienes que elegir. Con la tranquilidad que te da la hipoteca fija de pagar siempre lo mismo. Y lo bueno de fluir y ver qué pasa de una hipoteca variable. Haz tu simulación online. Las hipotecas son como son hasta que tú las haces de otra manera. Pruébanos a banca.com ¿Qué le dirías a quien no se decide a revisar su audición? Cada día que pasaba tenías más limitaciones. Socialmente te llegas a aislar. Para mí fue empezar de nudo. Deberían de dar el paso porque se están perdiendo mucha vida. No esperes más. Revisa gratis tu audición en GAES y aprovecha los descuentos irrepetibles. Solo este mes. ¿A qué esperas? Llama ya al 937 40 40. GAES. Gallina blanca y el reto del sabor de casa. Hoy quiero convenceros de que nuestro caldo es casero y sabe como el de casa. Como el mío, no creo, Carlos. Vamos a verlo. Aquí lo hacemos con ingredientes naturales. Cocidos 3 horas y sin conservantes porque se esteriliza a 150 grados. Mmm, como el de casa. Será por eso que es el número 1. Y ahora prueba la nueva variedad de pollo con más verduras. Tenemos más de 92.000 reseñas positivas porque somos el mejor servicio dental del año. Pide tu primera consulta gratuita. Tu boca es todo. VITALENTO GAUTIER DIVINE The Feminine Fragrance by Jean Paul Gautier Para, siente, vive, Lord. Me llamo Ángel Rossi y soy actor porno. Vivo un par de meses enseñando a tu hijo todas las técnicas sexuales de dominación. Y a tu hija cómo someterse. El porno es una escuela de violencia contra las mujeres. No dejemos la educación sexual en sus manos. Yo nunca tengo un móvil que venga con 5G. Nunca estrenaré un sazón por solo un euro al mes. Este Black Friday lleva de un honor 5G por un euro al mes solo por pasarte a Euskaltel con Fibra y Móvil. Y si eres cliente, también. Euskaltel, ¿qué quieres mañana? Rural Kucha. Betty Urdil. Siempre cerca.